Muy buenas jugones, aquí estoy de vuelta con GTA V Online En esta ocasión una carrera Ahí podéis ver el pepino Que pepinaco Y vamos allá Una carrerita con gente online Ahí veis que somos 9 Y bueno, vamos a ver que tal se nos da Salto, sin problemas Vamos a ver si enderezamos Vale Ahora mismo somos cuartos De cuartos A segundos hemos pasado, pero no Bueno, 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 bueno Lo que viene aquí, chavales Agarraros que vienen curvas Bueno, pues ya nos han dado mandanga Como habéis visto Nos han dado mandanga de la buena Y seguimos Con la luna rota Pero no nos vamos a rendir Ahí estáis viendo Qué saltazo Guau, guau Vamos Toma Hemos caído justo encima Vale Hasta luego Lucas Vamos a por aquellos No Bueno, chavales Pues llegó el piñazo Llegó el piñazo Y ahora toca remontar Bueno, son dos vueltas Tenemos tiempo Vamos a entrar por el tubito Guau Hemos cenado poco Y no lo hemos comido Con patatas Vamos Bueno, chavales Espero que os esté gustando Vamos por las alturas Octavos Aún nos queda otra vuelta Todavía no hay nada perdido Vamos, de momento a por ese Se pega el piñazo Bueno Vamos al aro Ahora no nos hemos caído Bueno, bueno Nos hemos puesto cuartos Chavales Suma y sigue Y veo al tercero Qué capullo Habéis visto, ¿no? Cómo nos la ha liado Cómo nos la ha liado, chavales Guau Hay mucho golfo Mucho golfo suelto Vamos Que no estamos tan mal Que aquí ha habido mandanga Qué tortazos se han pegado Vamos La remontada Andrézate Si es que Hacía un día precioso A que viene alguno y lo jode Iba de lujo Iba de lujo, chavales Salto a la vista Vamos Me parece que no nos están presionando mucho Se han debido dar algún piñazo Ahí veis que somos nueve Vamos, cuartos Y no los tenemos muy lejos A ver si se dieran un Golpecillo Buah, venga Por hablar Si es que Si es que Si es que Por hablar No te estarás quieto Raúl No te estarás callado Venga Venga, que no vamos mal Cero Oh Bonitas vistas Espero que os esté gustando El juego, chavales Graficazos Espero subir muchos más Bueno, ahí ya me avisa Que están llegando a meta Los primeros Y si llego yo Tercero Me voy a dar con un canto Los dientes Vamos Saltito ¿Dónde está la meta? ¿Dónde está la meta? Vamos Sí, señor Tercero, chavales Pues espero que os haya gustado Chavales No hemos podido ganar Pero hemos quedado en el podio Que no está nada mal Espero que os haya gustado el vídeo Esta carrera online Nos vemos en el próximo Hasta luego Chau 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 Gracias por ver el video.